¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Hmm... bueno, por que esa juega nobyla me costó caro... ¡Hum! ... Si, 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 si ¡Adiós! ¡Ah! ¡Oh, Perú! ¡Oh, Perú! ¡Oh, Perú! ¡Qué win! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oye! No hay miti, bebé 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 Vamos a ver, bebé Salta, bebé No hay miti, 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 bebé Uy, bebé No hay miti, 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 bebé, bebé No hay miti, 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 bebé Vamos Vamos a ir a todo Es malco Oh 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 No lo basta Uy 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 Una buena Kassi 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 ¡Oh! 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 ¡Roberto! ¡Qué es eso! ¡Oh! 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 ¿Por qué ha dicho esto? ¿Por qué ha dicho esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ahhh! ¡Chasoma! ¡Suscríbete! ¡Mamá! ¡No debajo! ¡Vacinada! ¡Boss! 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 ¡Eso grande! ¡Boss! ¡Boss! ¡Oh! ¡Ah! ¡Suscríbete al mío! ¡Suscríbete al mío! ¡Uh! ¡Belme! ¡Qué injusto es la vida! ¿Cómo no le va a agarrar? Creo que lo hice muy rápido, muy rápido. Era un poquito más lento. Era un poquito más lento, creo. Muy rápido. ¡Caía! Un poquito más lento era el grab. ¡Y lo mataba! ¡Belme! 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 ¡Ah, Dios! ¡Oh, man! ¡Belme! 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 J2 Jimmy, sí claro, aprovecha que no, que estoy en clases Oye, ¿qué? ¿No es eso? ¿No es eso? ¿Ya? Oh, ¿qué pasó ahí? ¡Boma! Oye, ¿qué cayó? ¡Ay, Dios! ¡Ay! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mario! ¿Por qué venía amarillo? ¡Qué huevón! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Ico! ¡Epo! ¡Naaaa! No es tan peligroso y ancha Vamos a ver Wow, me estoy esperando Ay, puedo echar barra No, 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 no Uy, vamos a ver Bien, ¿para qué te mueves? Puedes moverte con Clark Puedes moverte con Clark Cierre, 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 cierre. ¡Hum! 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 ¡Hum ¿Qué haces ahí tuya la lucha? ¿Qué haces ahí? 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 Excelente, que excelente ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué es eso? ¡Estoy saltando en el tercer piso! ¡Uy, me cae esa patada! ¡Qué asco! ¡Una basura! ¡Refregime, yo! ¡Uy! ¡Mira равafu! ¡SOP! ¡ZWITÓ! ¡iatraե la verdad! Jejejejejejeje Salen de burningos Oh, ¿qué pasó ahí? Oh Oye, ¿qué pasó? Oye, ¿qué? Oh, qué asco, ¿verdad? Oh Get up Oh my God Puta, qué lechero Oh, lo bató, ¿eh? Oh Suerte Uy, está, uy, está Aunque fallé el combo también, ¿no? Qué hueva Waltercito Chino Manda saludos a mi mamá Que te está viendo Ah, ya Se llama Azumar Está bien, ¿ah? Se las mamo, dice Azumar Se llama Se las mamo Ah, bueno, esa J2jin Mátalo ¿Qué pasó, bro? ¿Está bien, pejó a ti, o qué? ¿Cómo el video? Oh, oh Están llamando asistencia, dice Están llamando asistencia, dice Gustavo ¿Qué pasó, bro? Oh Y Waltercito Mándose luz a mi mamá Que está en el cielo Se llama El Vergancito el cielo todavía está, ¿no? está bien, está bien ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, pues! ¡Que quase gole! ¡Grosa! ¡Oh! A ver, ¡jeb! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¿Qué es lo que pasa? Tengo un peletano, ¿no? ¿Tengo acá? Uy, qué suerte Uy, qué suerte Uy, estaba ya Uy, qué suerte 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 Uy, qué suerte